Hola, soy Ángel, soy vuestro compañero y ahora vamos a hacer un fuego tradicionalmente de calentamiento que se suelto por todos los jóvenes y niños pequeños que se llaman araña. Consiste en que dividiendo en dos grupos, uno para conformar la araña, que es una figura que se hace en el suelo, unidos por los brazos, ya sea en forma de solo de araña, como ves, y el otro grupo lo que hay que hacer es separarlo, ¿vale? Utilizando solamente su trato, en principio, ¿eh? Luego viene utilizando variantes, pero en principio es un ejercicio de resistencia y después, se utiliza para calentar sobre todo el tronco superior. Aquí también un poco las pegas, que vamos a ver. Así que vamos a dividir el grupo, pensar con el respeto, así que aquí en mi grupo vamos a convertirlo, que lo que queráis podéis hacer vosotros. ¿Esta es rosa? Ese es el compañero, tiene su trato. Venga, vamos a hacer todo. Hay un equipo mayor que lo que quiera, si no hay un equipo. Venga, venga, venga. Venga, vamos a hacer todo. Venga, todo es rojo, ¡venga, venga! Hay un comodín del verde y del amarillo, ¿vale? Que en el... Venga, vamos a hacer. 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 Son cuatro equipos, ¿vale? Este tiene tres colores y el sujeto, ¿vale? Venga, vale. Si quiere, puede venir. Eh... Ángel, ven un segundo. Ángel. ¿Qué tal vez? Mira esta vez. Se tiene un poquito, ¿qué tal vez? ¡Gracias! De la cabeza, vaya, pierna, y da la vuelta con el suyo. Es una araña fantástica, hombre. Yo no puedo... Bueno, pero... Búscala en YouTube, ¿vale? Búscala en YouTube. Una mano lo puede. Venga, dale caña, Ángel. Dale caña, Ángel. Dale caña, Ángel. Porque aquí yo si lo paso dentro de la... Yo no tengo que entrar al lado de la que está ahí. Y me ha dejo el otro. Ahora, ¿qué está ahí? ¿Vale? 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 Ah, qué tipo? ¿Vale? ¿Quién ha filtrado? ¿Quién ha filtrado? No, ¿qué ha? Amén. ¿Vale? Pero lo acerco, me lo está pillado, ¿no? Lo que decía era mucho más. Vale, esto es como la arranca-cebolla. Venga, ponero. Venga, ponero. Delantebrazo, ¿no? No, 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 ponero, ponero. Espera, espera, espera un segundo. Venga, empiezo. ¡Venga! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, eh. Espera, espera que es grave a ver como van los brazos. Los tiras no, eh. Vale, vale. Venga, empezad, empezad. ¡Hanake, buenos días! ¡No, nooo! ¡Ves! ¡No valen los brazos, señor! ¡Vale, vale! ¡Nosarque, de los brazos sí vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vale! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, no! ¡Ina suerte! ¡Cuidado! 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 ¡Ahora! ¡Cuidado! En un momento determinado, si soltáis y no se os parte el brazo, no pasa nada, ¿eh? Si tengo el código rojo, ¿cuál es la picha? ¡Dios, ya me da miedo! Es esta picha aquí detrás, tío. ¿La picha está aquí? ¡No, no, no! ¿Cuál es la picha? ¡Mitar, tú te crees! ¡Tú te crees! ¡Ay, mi brazo, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuál está mi vez! ¡No, no, no! ¡Otos! ¡Mira! 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 ¡No me ganó el tiempo! ¡No me ganó el tiempo mío! ¡No puede! Se han separado esos cuatro mil, no vale. ¡No, esto no está separado! ¡Bénsame! ¡Mira! ¡No, esto ya tiraste! ¡Morirémos pero juntos! ¡Morirémos juntos! ¡Morirémos juntos! ¡Morirémos juntos! ¡Morirémos juntos! ¡No puedo! Como te suelta el verano y te suelta el cine. ¿Cuál? ¿Me he escuchado? ¿Y así? ¿Y así? ¿Y otro clave? ¡No! 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 Esto es arranca cebolla, auténtico. ¿Y vos? Es el arranca cebolla. ¿No? Sí, sí. Búscalo en la reflexión. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Hau! ¡Si se traen contra 1000€! ¡Оno! ¡Fafa! ¡Vámonos! No, no, no! Espérate, espérate, tengo idea... ¡Vamos! ¡Una pena, las juntaron! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, da! ¡Aca, da! ¡Aca, da! ¡Vamos! ¡Ay, qué bonita es esa! ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡Hijo puta, tío, con la primera zapatilla en la nariz! ¡Mirad! Amarillo, blanco. Amarillo, blanco. Amarillo, blanco. Amarillo, blanco. Amarillo, blanco. Amarillo, blanco. Amarillo, blanco.